sean bienvenidos a otro vídeo donde no sé si vaya a hablar poco o vaya a hablar mucho porque bueno antes de eso hace tiempo que no aparecían vídeos así por cierto una bestia con qué vídeo fue aclaró en el bloqueo del trémolo con el el trem stopper que hice para esa guitarra ahorita voy a mostrar me dice me pone un comentario 794 horas para que al final digas lo que es acostúmbrate a mis vídeos bestia brutal si no te gusta puedes darle acá creo que más o menos por esta área está el la manita abajo el dislike o poner algún comentario imbécil que yo no voy a hacer caso o sea la temática mía de hacer vídeos ha sido así siempre y últimamente de unos cinco años para acá con un poquito más de edición y un poquito ya me madurez porque ya no tengo no sé 22 años no yo a los 22 años jamás me había imaginado ni por aquí que iba a hacer vídeos y menos sin tener la información y como dice mi papá los pelos de la burra en la mano como para decir esto es así y sustentarlo en una respuesta ecuánime pero bueno ya tengo 10 años más de lo que acabo de decir 11 de hecho 33 la imagen la imagen la edad de cristo y se me ocurrió ahorita después de dos semanas les voy a decir estuve un poco ausente primero porque la compu empezó a darme mucha lata o sea ya quieren sostenible o sea habría una página y estaba a ver a qué hora se le ocurre cargar la página no mames brinqué aquí fue reinstalé ya me acordé no les interesa esto pero lo voy a lo voy a echar para que me pongan muchas manitas abajo reinstalé el windows xp que es lo que yo siempre he utilizado y resulta que ya no hay actualizaciones ya estuve hablando con dos amigos un amigo que se llama mao mauricio vive en colombia saludos amigo él me ayudó fue el fue el la principal persona que estuvo así dije oye me está pidiendo esto espérame me mandaba programas y acá no y bueno al final de cuentas pude llegar a windows xp pero sin actualizaciones y eso sí me friqueo bastante y que sabes que en él me dijo bueno tu sistema soporta windows 8 no mames no tengo un giga hertz o un gigabyte no sé si un gigabyte de memoria ram o sea no se necesita el mínimo dos y lentísimo le dije sabes que da a la verga vamos todos a la verga neto vuelva el vista y de hecho mi laptop aquí abajo dice que capo no comparte o algo así con windows vista dije oye aquí dice vamos a ponerlo total que ya lo instalé trabaja un poquito lento pero trabaja para lo que yo lo necesito está más que suficiente pero obviamente me gustaría pues que fuera mucho más rápido obviamente en fin es lo que hay y la economía no soporta para andar ahorita comprando memorias y esas cosas y por eso estuve ausente fue una semana o sea no les miento una semana estar así en la computadora y como ya dejé de hacer ejercicio no sé si lo han notado bueno no sé mis brazos no se ven tan alfeñiques como se veían anteriormente el trapo que estaba buscando este ya mejor me he puesto a mandar ofertas de trabajo porque te estoy buscando chamba si alguien quiere darme chamba adelante estoy a la orden y mandando currículums empresas y eso por fin tengo windows vista y por fin puedo trabajar y por fin hice una grabación el primer vídeo en dos semanas o tres dos semanas y media y youtube me saca un mensaje igual facebook no puedes subir este vídeo porque es copyright youtube facebook todo lo que yo subo es copyright o sea guitar cover piano cover o sea es un cover yo tocando acá cosas que alguien más hizo por favor la única forma en lo que como lo pueden ver ese vídeo es en google plus no ni en youtube ni en facebook google plus google plus no es o sea google más para los que no entienden este es menos loquito y también lo subí a niko duga que es el youtube de japón creo que ya lo dije esto en fin el día de ayer un suscriptor me estaba diciendo vamos al tema ya porque luego muchos se enojan como la bestia esa que les dije creo que ya lo dije no sé sí creo que lo dije no que le doy tantas vueltas al asunto a la gente le gusta hay gente que si hay gente que no no se puede complacer a todo el mundo quien más me criticó eso hace un par de días no miento ayer alguien me puso excelente vídeo pero te desvías mucho el tema acostúmbrense a mis vídeos no van a ver conmigo no va a ver no van a ver vídeos así de hola muy buenas tardes lo que tienes que hacer es esto buenas tardes dale like suscríbete adiós no yo no soy así yo soy como el puto montón si quieren ustedes serlo bueno adelante pero el mundo se maneja con gente distinta o sea la gente distinta es la que hace que el mundo evolucione no hay millones de ejemplos podría hablar de este tema tres horas pero no es no es eso entonces mi forma de hacer vídeos es muy distinta a la del 100% 99% de gente de youtube ni modo ni modo al que le guste al que no le guste puede cerrar allá arriba y una equis que se cierra el vídeo y adiós el igual que hablaba pendejadas se va no tan fácil hubo un buen amigo ayer me dijo de hecho estaba chateando con él y suscriptor amigo no no fan de mecanosaurio eso si es distinto el que mecanosaurio ha hecho todos los tutoriales o sea yo lo mando o sea no es como al revés no es que ese güey diga no 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 mascota yo no soy mascota de nadie como este fin de semana igual dos viejas se me pusieron al pedo ay que tú le haces que chingues a tu pinche madre no 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 adiós yo ya no tolero pendejadas de mujeres la neta y luego están ay no 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 ya hablé de este tema también por culpa de mujeres por culpa de 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 como ahorita se están manejando ¿no? subiendo una fotito y creyendo que con esa foto y 800 mil likes de gente hombres morbosos locos creen que las viejas ay nadie me merece ay que padre yo no tolero pendejadas yo no me acuerdo por qué salió este tema ay que yo no soy mascota de nadie mecanosaurio es mi mascota eso si entonces como buen fan de mecanosaurio pues me dijo oye estoy pintando ahorita bueno estoy lijando con la guitarra le digo ah que bien que bien que bien dice si la voy a hacer con puente flotante dije ¿eh? y me mandó la foto ¿no? dije ¿eh? o sea me mandó una que no es Stratocaster seguramente pero es como Kitty es esto es una tipo Stratocaster y el tema de hoy es eso o sea hay gente que cree que vive en el en el posible supuesto de que una guitarra hardtail se le llama a este tipo de de este miento las hardtail son las que son completamente fijas como las left spot este tipo de puente es semi eh semi flotante porque al momento de de ajustarlo por ejemplo lo hago para arriba y tiene cierta acción ¿no? se supone que las Stratocasters así se tienen que eh ajustar para que le dé un pequeño vibrato así coquetón ¿no? hay gente que las ajusta totalmente al 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 ras bueno adelante por ejemplo aquella esta que está acá la la de calaveras estos eh seis tornillos uno dos tres cuatro seis están metidos hasta hasta adentro ¿no? los resortes hasta adentro también o sea no hay forma de que se pueda accionar ¿no? incluso si se pudiera accionar eh retando a los resortes internos al momento de hacer esto van a tronar esta parte de la madera del cuerpo de la guitarra ¿por qué? porque está atornillado hasta adentro lo que van a hacer es que este se va a romper completamente entonces yo tengo la palanca de trémolo ahí así la tengo pero para que no se pierda es simplemente eso o sea lo que iba es que este tipo de puentes bueno para el que quiera ajustar la guitarra y que tenga un pequeño vibrato general bueno se puede ajustar pero esta condición la hace a esta guitarra semi flotante no es completamente hard time como las Gibson de Spall o algunas yo creo que la mayor parte de Gibson y de Epiphone son así algunas y Baños también ¿no? pero el tema no es así el tema es que a este tipo de guitarras no solamente el fan de Mecanosaurio con el cual platicaba ayer lo que iba a hacer hay mucha gente que vive en el supuesto que es posible y no es posible no es posible y les voy a decir por qué o sea el que quería la solución no es posible puede cerrar el video el que quiere quedarse a escuchar la explicación bueno bienvenido lo primero vamos a partir del puente hacia arriba ¿no? porque hacia acá arriba el brazo también influye de hecho el headstock también aquí va a ser muy divertido esto bueno ahorita lo explico cuando lleguemos acá una de las peores cochinadas que he visto en una guitarra o sea en una modificación que a alguien se le ocurrió hacer horrible primero el puente el puente o sea si yo acciono el trémolo hacia abajo no sé si lo puedan ver ahí hay un pequeño espacio ajá ese espacio bueno hay un por dentro hay un espacio hacia acá o sea hacia acá que de hecho permite que el bloque que agarra los resortes se mueva o sea dejen dejar la paleta que me está estorbando si yo hago esto el bloque por dentro va a ser esto bueno toda esta parte no tiene que haber madera y no la hay por cierto voy a acercarme un poquitín para que alcancen a apreciarlo de mejor manera ese bloque de ahí no se ve bueno esto es parte del bloque la parte interna es la que se mueve hacia acá no tiene que haber madera para eso bueno un sistema Floyd Rose o de puente flotante lo que hace es que se hace para atrás también y el hacerlo para atrás significa que no tiene que haber madera tampoco del otro lado o sea primera cosa que hay que hacer hay que lijar por dentro toda esa parte a mí me ha tocado lijar esa parte no por modificación sino porque alguna vez ya le hice una bueno le pinté la guitarra a un a un cliente y me pidió me dijo oye esa parte de ahí yo quiero que se vea color madera o sea ¿por qué está pintada? le digo pues porque así es se tiene que pintar no es que me gustaría bueno requerimiento del cliente a fin de cuentas puta estoy lijando como sirvienta ¿no? y bueno se le quitó la pintura y el transparente que se llegó a impregnar ahí pero una joda una joda o sea neta no se metan en problemas haciendo eso primero es eso otra cosa lleva dos bujes el sistema Floyd Rose uno acá y otro acá uno de cada extremo del puente yo me pregunto ¿dónde van a meter los bujes? si no hay espacio o el espacio ya está diseñado para los seis tornillos tendrían que hacer el orificio obviamente medirlo hacer el orificio donde va a entrar el buje que es un orificio no chiquito es uno grande ahorita voy a explicar con la otra y ya ha hecho el orificio y ya ha metido eso puede ser que el buje también se agarre aquí o sea van a tener que retacar todos estos orificios porque un hoyo más grande se va a hacer mucho más grande con este orificio al lado o sea es muy peligroso pues eso es a lo que voy los bujes otra cosa si el el sistema Floyd Rose no es no es genérico o sea no es como que tenga un tamaño nada más no los license tienen un tamaño los originals tienen otro tamaño los speed loaders tienen otro tamaño los special tienen otro tamaño no los chinos tienen otro tamaño entonces para que ustedes puedan hacer la modificación necesitan saber qué puente específicamente le van a poner y hacer las medidas o sea no 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 entonces del puente es yo creo que la modificación y por eso quise empezar con esto menos agresiva y menos invasiva se le puede llamar si se le puede llamar de alguna manera lo que más me preocupa a mí también son los bujes es muy muy preocupante eso no porque no hay espacio y la otra eso sí se puede hacer sin ningún problema pero también involucra un poco de invasión ¿no? el hecho de que se llame puente flotante significa que esta parte del puente no descansa aquí o sea esta parte de alguna manera aquí abajo o sea no esta parte sino acá abajo descansa en el cuerpo de la guitarra o sea que van a tener que hacer que van a tener que recortar aquí medir recortar así con un ¿cómo se llama este? un esmeril quitar madera asentar madera para que pueda estar flotando completamente o sea no sé usted yo no le haría una modificación jamás así a una guitarra menos a una de estas ¿no? y van a requerir porque hay gente que bueno voy a sacar de una vez la primera experiencia me llegó una así precisamente con un un sistema igualito así como este pero recortado así pum de la madera y todo y tú dices ok está flotando ¿no? y acá si tenía sus candados que ahorita lo voy a explicar también pero pones candados ¿y dónde chingada madre quieres microafinar? vamos a esperar a que mis cuates de la basura pasen bien mis cuates de la basura han pasado es un camión que neta no le arreglan los frenos o sea está del culo un día un día van a tronar esos discos los tambores verga sigamos entonces ya estaba toda la modificación sí pero ¿dónde microafinas? o sea un puente Floyd Rose requiere microafinación acá ¿no? y bueno después de esto nos vamos para allá antes que se me olvide también generalmente las que tienen Floyd Rose el puente flotante Floyd Rose tienen una pastilla aquí humbucker se les llama a este tipo power strat o sea es una stratocaster poderosa ¿no? porque trae una humbucker aquí fuck yeah yeah fuck yeah ¿no? ya por eso se llama power strat entonces una Floyd Rose que no tenga power strat se ve se ve rara o sea si esta se le metía Floyd Rose se le tendría que poner una humbucker o sea se supone que un sistema Floyd Rose es como para guitarras agresivas o sea como para metal y rock ¿no? o sea un sistema Floyd Rose es sinónimo de rock punto y no puede existir rock and roll pesado sin una humbucker mínimo una acá en fin esto fue por parte del puente ahora ¿qué pasa? con el brazo generalmente también generalmente también las guitarras con Floyd Rose tienen 24 trastos o sea no es coincidencia tienen 24 trastos para que tú puedas meter el dedo acá y hagas bendings un cuate voy a voy a sacar la experiencia de un cuate este amigo no sabía bien cómo ajustar una guitarra y me la trajo después de haberla desmadrado obviamente traía esta parte del brazo aquí rota completamente dije wey ¿qué hiciste? no es que estaba moviéndole y de repente pum explotó y así y así de wey no no en fin la rompió tuvo que ir a buscar un recambio un brazo y encontró encontró un este un brazo con este candado aquí o sea con el porta candados pero para mí o sea yo que la vi dije esta guitarra como que es hechiza o sea hable se hechiza guitarras que pues les hace modificaciones y se ven relativamente bien pero no son originales y efectivamente o sea por desesperado compró el brazo perdón y al ponérselo y bla calzarlo y bla 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 no está que era fan de Megadeth igual que yo y como buen fan de Megadeth sabemos que Hangar 18 requiere un Fa sostenido porque el riff principal está en Fa sostenido ¿no? entonces en este 24 agua haciendo bending ahorita está porque está en Re el último solo se llega a Fa sostenido pues bueno el güey me dijo ay no debí haberla comprado porque te dije te dije se lo dije tiene tiene 22 trastos no puede no si no no importa ah pues ahí está la pendejada entonces el que tenga 24 trastos es porque la guitarra está salida o está sacada salida que pendejada está sacada del mismo infierno o sea es una guitarra para rock pesado yeah fuck yeah ¿no? pero la pendejada ahí está en cuanto a electrónica no tiene nada que ver no tiene nada que ver estos son los bujes que les estoy diciendo este y este o sea realmente esta parte del buje y esta parte del buje quedan en ¿cómo se llama? casi casi rozando la carita de la de la Fender Stratocaster o sea no no es posible no es posible van a o sea va va no la van a poder meter porque no hay algo van a tener que quitar la carita y adentro no hay nada está hueco y si lo echan más para atrás verga es que estoy imaginando lo peor si les lo echan más para atrás puede ser que el orificio que hagan pegue con el otro orificio y se haga un orificio más grande y el momento que ustedes lleguen a mover el sistema Floyd Rose ¡prac! o sea el buje se mueva hacia el otro orificio ¡va a ser un pedo! y bueno regresando a a la parte final que ya llevo mucho tiempo explicando me acuerdo de una guitarra que reparé fue una fue una Ibanez fue una Ibanez bueno una Ibanez pero será Heartail o será un puente normalito bueno a alguien se le ocurrió la grandiosa idea como hace tiempo hace ratito lo dije de que en esta parte le pusieran un portacandados y candados obviamente la guitarra me llegó sin candados ¿no? pero al quitarle cosas y empezar a desmadrarla porque le tuve que limpiar trastos etc vi esto y dije ¿qué le hicieron a esto? primer punto la clavija entre la clavija y la nut o sea el huesito tiene que existir un espacio considerable para que una pongan el portacandados segundo punto tenga el string retainer y tenga el acceso al alma aquí adentro donde dice R3 aquí adentro se quita la tapita y se pone la llave Allen para mover el alma ah bueno como si esto fuera la nut vamos a suponer que esto fuera la nut aquí pusieron el 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 portacandados esa no traía string retainer pero la clavija estaba aquí o sea inmediatamente aquí estaba la clavija o sea güey y eso es lo peor o sea aparte de que esta parte en la otra guitarra estaba curva o sea le hicieron la modificación a lo mexicanopal así metieron un tornillo acá atornillaron así todo chueco o sea no esta parte tiene que estar plana esta el portacandados tiene que estar plano o sea si el portacandados es plano es porque tiene que descansar en un área plana aquí se ve plano ¿sale? pero lo peor no es eso lo peor es que al poner el portacandados aquí en esta área restringieron restringió el acceso al alma o sea muy valientemente la persona esta pues quitó la tapita lo incrustó ahí atornilló y va ajá ¿y cómo vas a alcanzar el alma? el alma está o sea verga lo pones acá o sea estoy imaginando esa guitarra o sea estoy recordándola acá el acceso al alma va a estar hasta acá o por aquí es inconcebible en serio todo ¿por qué? porque me dice mi cuate es que es un cuate no era un amigo me dice este güey neta yo quería tocar la guitarra y le pedí bueno le pregunté a un amigo que platicando así oye yo quiero aprender la guitarra no sé qué una eléctrica y me dijo sí te vendo la mía o sea la culpa no fue de mi amigo fue del amigo bueno de mi cuate fue el amigo de mi cuate que fue el que hizo esa modificación bestial con el pretexto o excusa no sé de que se desafinaba una guitarra Ibañez Ibanez Ibanez Gio Fender Fender Stratocaster Squire hasta hecha en China porque la Kitty no se me ha desafinado no se desafina comúnmente pues una Epiphone Gibson o sea una guitarra de marca un chord todavía de ahí para arriba incluso hechas en China o como la esta la que tengo que sigo vendiendo la la Mockingbird de Bici Rich la negra es hecha en China pero bien ajustada por alguien que sabe no tendría por qué tener una desafinación bueno como el güey estaba harto de la desafinación fue y le puso esta chingadera ok bravo sí se puede hacer cuando tengas un puente donde aquí microafines estos son microafinadores que hacen que esta parte suba o baje por ende apriete o afloje la cuerda este es un sistema muy noventero ya creo que ya no lo hay en algún momento creo que se lo tendría que cambiar de hecho si se fijan la cuerda entra por ahí en muchas otras la cuerda entra aquí un bloquecito metálico entra la llave Allen y se atornilla y de hecho este ay vean la potencia que me cargo caramba este amigo con el que estaba hablando ayer este fan de mecanosaurio me dice es que va a abrir la parte bien bien la gente cree que esto ahorita les cuento lo que hice de esto la gente cree que este tipo de guitarras o de sistema de apresionar una cuerda es meter la llave Allen con toda la furia y no o sea es clic hasta donde llegue hasta ahí de hecho pónganse a pensar si ustedes meten el dedo y le hacen así se apresionan el dedo o sea que tanto les dolería y que tanto estaría su dedo metido ahí con un grave dolor bueno lo mismo es con las cuernas hasta donde llegue ya para qué apretar más no es necesario bueno hay gente que ha apretado tanto y yo me ha tocado guitarras que me han traído así ay mira es que esto requieres cambio y ese cambio te cuesta 250 pesos aproximadamente all parts si quieres el puente completo bueno te andan 3.500 4.000 pesos o sea un Floyd Rose bueno original y este amigo es el problema que trae de que ese tipo de sistemas se barre a este me ha durado bastante nada más esta parte donde entra los tornillos de octavación en donde reposa ahí ya está un poco dañado pero pues no tiene todavía vida en algún momento se lo voy a tener que cambiar obviamente ese sistema Floyd Rose de aprisionar la cuerda salen bastante buenos de hecho es un poco más tienen más estabilidad que esto igual hace tiempo alguien me preguntó me dijo oye que pasa si las cuchillas estas son las cuchillas donde se mueve o sea esta parte donde aquí donde da vuelta aquí son cuchillas aquí y acá que pasa si las cuchillas ya se desgastaron se pueden reparar no yo en algún momento estas por ejemplo quise lijarlas pero no está insufrible no puedes meter la herramienta bien primera y segunda si te pasas tantito la haces corta o larga o sea te va a quedar el puente chueco entonces no se metan no se metan esta la tengo desde 1997 aunque fue cuando la compré obviamente con las modificaciones de pastillas y todo pero en sí brazo y cuerpo es el 97 y excelente la aleación y la gente luego pregunta también oye es que porque es tan caro un sistema Floyd Rose yo he visto sistemas de 600 pesos he visto de 1000 no pues si son chinos son chinos y que quiere decir eso que la aleación en cuanto tu le aprietas vale verga o sea es metal así X las aleaciones que utiliza Floyd Rose Kaller que es la otra marca Kaller si es Kaller me parece es alemana Schaller perdónenme fui una loca Schaller son aleaciones de titanio y cobalto así como las ajá como las cuerdas Ernie Gold así igualito son aleaciones muy 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 jodidamente bestiales no o sea cañonas no por eso es que son caros pero me he desviado del tema ya después en algún otro momento creo que Mecanosaurio hizo un video de búsquenlo cuidados de un sistema Floyd Rose sí creo que él lo hizo o lo hice yo ya no me acuerdo que son ya tantos videos lo que yo hice ya para terminar en el primer sistema Floyd Rose que tuve porque este es el segundo o al menos es el segundo juego de portacandados que fue lo que hice yo tenía la edad de muchos de ustedes 13-14 años más o menos a los sí como a los 14 tuve esta guitarra aproximadamente muy mal muy mal porque para tener una de estas hay que saber meterle mano y yo no sabía en ese entonces tuve que echar a perder muchas cosas como por ejemplo esto para poder aprender entre experiencia y demás estudiar leer blogs y eso estos tornillos primero yo los que tengo son de ¿cómo se llama? ay espérenme un momento se me va el avión ya estoy viejo de alto impacto lo he dicho también en otros videos son tornillos de alto impacto o sea primero se barre la hembra o sea donde entra que el propio tornillo este tipo de tornillos es la aleación es brutal es un tipo de metal reforzado bajo fundición acá machín yeah fuck yeah o sea es una es una vergación y aparte no se barre o sea me ha barrido esto ahorita que me estoy a conmigo me ha barrido más llaves que tornillos propios yo sé dónde conseguirlo si alguien se interesa pídamelos se los vendo tengo tengo bastantes aquí que compré un chingo madral y ahorita los que están vendiendo ya no los están haciendo así entonces pues aprovechen aprovechenme y a los 14 años 15 años por ahí pues dije ok esto es para apretar las cuerdas hay que apretarla bien pues ahí estoy yo de imbécil acá con toda la furia acá pues barre la hembra obviamente los tornillos estaban también medio barridos medio asquerosos entonces pues van para afuera pero bueno o sea se tuvo que comprar la pieza mi papá me hizo el favor de echarme la mano buscando dónde y ya después yo me enteré que estos los vendían de alto impacto y bueno los conseguí entonces también tip para ustedes pues tampoco hay que meterle acá toda la la furia y bueno en cuestión de de eso pues otra cosa si tienen un sistema yo he visto Yamahas por ejemplo que tienen Floyd Rose es un tipo de tornillo bueno de de porta candados que se ajusta de arriba abajo o sea aquí entra un tornillo y acá hay que quitarlos los candados para tener acceso a los tornillos y ya no hacen esto este tipo de sistema agarra el porta candados pero desde acá atrás o sea se mete y lo agarra aquí no si yo creo que el que será un 80% un 70% tal vez de sistemas Floyd Rose son de acá atrás entonces tendrían que hacer hoyo aquí también invasivo en su guitarra y no o sea un a lo que voy ya para acabar el brazo de una guitarra para Floyd Rose tiene 24 trastos generalmente o sea yo he visto creo que una y fue esa que les digo que creo que hasta fue hechiza fue así como chafita no armada entre la clavija y la nut tiene que haber un espacio muy considerable para poner el porta candados sus candados el string retainer y aparte la tapa el acceso al alma ya después de eso ahora si va la clavija o sea véanlo en una guitarra y bañes normal una que tengan por ahí si ustedes tienen una y bañes o alguna este Yamaha o una Epiphone véanla dónde está la clavija la primera clavija que se encuentre y dónde está la nut está pero así o sea es más podemos ver la strut vamos a la strut o sea el espacio es todo esto o sea no mames díganme dónde van a meter esto o sea no luego aparte esta parte esta curva esta curva así tendría que lijar no pero al lijar quizás lleguen a tener acceso hasta el alma entonces muchísimo cuidado van a tener que requerir bueno eso lo es como opcional pero no a menos que tengan una guitarra como la de Timeback Darrell Timeback Darrell tenía Dean y este este tipo de guitarra pues tiene una relación distinta tiene otra madera otro tipo de tornillería etc Timeback Darrell en sus guitarras yo nunca lo vi al menos lo poco que lo conozco de él que tenga string retainer como yo ¿qué pasa con eso? cuando uno aprieta los candados la cuerda sube de acá y de acá entonces el string retainer lo que hace es eso o sea retener la cuerda para que no vaya a haber una desafinación para eso es el string retainer la parte esa que va acá ¿no? entonces van a tener que requerir un string retainer aparte los los tornillos o sea no hay manera de meterlo aquí o sea olvídense olvídense ¿no? y si hubiera incluso haciendo las modificaciones de lijar y todo eso ¿cómo van a tener acceso al alma? van a requerir una llave Allen de este pelo o al menos la punta de este pelo para que de acá pueda entrar y aparte ¿por dónde la van a meter? o sea todo este sistema de clavijas va a estorbarlos o sea conclusión de todo esto no se metan en líos y si quieren una guitarra con Floyd Rose no traten de una de sus guitarras que no es Floyd Rose pasarla o hacer la modificación para que sea Floyd Rose olvídense por completo de hacer eso ¿no? la construcción no lo permite el dinero no lo permite también van a ser un coraje es muy seguro que hagan un coraje al final y que acaben no sé vendiéndola a cualquier persona que esa persona en algún momento diga sabes que toma tu chingadera no me sirve es intocable ¿no? cuando tenían un buen instrumento para pues tocar pues la cagaron ¿no? no 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 si quieren una guitarra con Floyd Rose cómprense una guitarra con Floyd Rose Y ahorita ya hay muchas de marcas mínimas, por ejemplo, alguna que llegué a reparar fue una Fender Stratocaster Power Strat con Floyd Rose negro, padrísimo, estaba padrísimo, japonesa, de hecho, medio feo, medio chafilla el puente, pero bastante buena. Y no estaba tan caro, estaba en 3.500 pesos, o sea, se pueden conseguir esas. Entonces, moraleja y mensaje para todos, no conviertan una guitarra normal en Floyd Rose, no se puede. Y si lo llegan a hacer, que lo van a hacer mal, es muy seguro, se van a enojar, van a hacer un coraje, van a acabar revendiéndola, vendiéndola, rematándola, tirándola a la basura, no. No, no lo haga. Sale pues, después de haber aparecido, no quiero que se vea mi cara, estoy muy mal peinado, pero es más que suficiente esto, ¿no? Comentarios, ya saben. Ay, que me caga la madre cómo la gente... Bueno, cada quien su forma, ¿no? Pero luego no falta, ¿no? Cuando te dicen, es que tienes que hacer videos así, tienes que hacer videos de esa forma, de esta otra forma. Dale like, suscríbete, si no te suscribes, si no le das like, te va a violar un negro. Y todos... ¡Ah, qué chistoso comentario! Suscribirse y darle like. Por eso es que la gente y muchos videos tienen likes. Yo no... Yo no quiero ser como el montón. ¿Qué no me entienden? Me retiro a degustar mi paleta. Ojalá este video les haya servido. Voy a subir más en unos cuantos días. Solamente permítanme porque está el estudio. He hecho un puto relajo de eso de que yo estaba así esperando a que la computadora formateara y todo eso. Empezaba a aventar más. O sea, no quiero que ni lo vean. Medio arreglé ahorita la presentación. Aquí, el background. Pero es un asco. ¡Es un asco! R3 fuera. R3 fuera. R3 fuera. R3 fuera. Gracias por ver el video.